Hola polmaníacos, bienvenidos a una nueva píldora. Soy Juárez, con gafas, es festivo y no tengo lentillas. Pero vamos a ver una pequeña píldora. ¿Te ha pasado alguna vez que por el tamaño que tiene tu iPhone, ya sea 7 Plus, 6 Plus, etc., no puedes escribir bien con una sola mano y tienes que estar con las dos manos y a veces te es incómodo? Tengo la solución para ti. Vamos a ver un pequeño truco que está un poquito oculto desde ajustes del iPhone y veremos cómo podemos activar para poder utilizar el teclado con solo una mano. Vamos a verlo. Bien, pues para poder activar este pequeño truco nos vamos a ir a ajustes. Dentro de ajustes nos vamos a ir hasta general. Y una vez que estamos en general nos vamos a ir hasta la pestaña de teclado. Nos vamos a fijar que el teclado, cuando dice teclado para una mano, está desactivado. Si pinchamos ahí lo podemos activar. Si somos diestros podemos decirle derecho, que es mi caso, y si no pues le diremos izquierdo. Vamos a probarlo, vamos a ver lo que ha hecho. Pues directamente nos vamos a meter en una página de notas y vamos a ver que justo el teclado se ha quedado abajo a la derecha. Si fuésemos zurdos hacemos exactamente lo mismo. En vez de darle a derecho le damos a izquierdo y vamos a probar que efectivamente se ha quedado a la izquierda. Ahí está. Como ves nada difícil. Súper sencillo el truco. Ya no tienes excusa para escribir con una sola mano. Además es válido tanto para un iPad, que es bastante más grande, como para el iPhone. Y aquí va mi segundo consejo o píldora de hoy. ¿Te ha pasado alguna vez que estás de noche o en un lugar donde no quieres despertar, por ejemplo, a tu hijo, no puedes hablar por teléfono, pero sí que necesitas utilizar Siri? Tengo la solución para ti. También vamos a poder ver un pequeño truco que nos ayuda a utilizar Siri sin ni siquiera hablar. ¿Cómo? Muy sencillo. Haciéndolo a través de texto. Vamos a ver cómo se hace. Para poder hacer la activación y que Siri no funcione sin utilizar nuestra voz, nos vamos a ir a ajuste, después nos vamos a ir también a general, a continuación nos vamos a ir a accesibilidad. Dentro de accesibilidad le vamos a dar a Siri y lo único que tendremos que hacer es seleccionar lo que dice escribir a Siri. De esta forma, cada vez que nosotros queramos hablar con Siri, pero hacerlo a través del teclado, lo podremos hacer de esta forma. Si lo que queremos es utilizar la voz, entonces tendremos que desactivarlo. Así de simple. Espero que con estas dos pequeñas píldoras, dos pequeños trucos que hemos podido ver, primero recordamos que era cómo podemos escribir con el iPhone o el iPad en una sola mano. Y también hemos visto cómo podemos utilizar Siri sin tener que hablar. Pequeños trucos que sin duda nos ayudarán a nuestro día a día. Te recordamos que te puedes suscribir a nuestro canal y por supuesto puedes dejar comentarios más abajo acerca de qué te han parecido estos dos pequeños trucos. Nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!